Y ahora, como un aspecto previo de seguridad, vamos a configurar los archivos de htaccess. Htaccess, bueno, hay una en el Apache 2 de Debian ya viene configurado, no es una ventaja, no, por lo menos estamos hablando de Fedora, me parece que Kibuntu también hay que poner, hay que arreglarle esta línea que dice, aquí la tengo, voy a poner aquí, en este archivo, en el Apache 2 configuración, esta línea que dice, esta, el override dentro de ese archivo, esta como, noni, o non, si, no, no, yo lo tengo aquí, pero aunque si, aunque si me sirve, el requisito para, podemos, para que los Fedora, yo ya he instalado unos, los Apache, los Fedora, igual hay que tener cuidado con las versiones, pues, de todos modos, bueno, porque nuestro tema es Debian, no está nada más saber de nosotros, pero sabemos que no tenemos que hacerle nada ahí, y en realidad, lo que hay que hacer es lo siguiente, ok, vamos a, vamos a, a, a bar, a W, aquí, ok, aquí tenemos el index, este es el index que dice, it works, es el que está por default, tenemos los archivos de los programas webalizer y PHP C5, aquí, entonces yo he depositado también PHP MyAdmin, pero ya no hace falta, ok, vamos a, vamos a crear aquí un directorio, que se va a llamar así, vamos a, a ver, vamos a hacer, así, vamos, es un directorio de passwords, que lo vemos ahí, y adentro del directorio de passwords, vamos a, vamos a crear un archivo, de la siguiente forma, que se va a llamar así, se va a llamar, inclusive, eh, algo que tenía yo aquí ya pensado, normalmente los archivos, eso puede ser, se puede usar, hacer un, no sé, ponerle así, passwords al archivo, perfectamente se le puede hacer un archivo que se llame passwords, eh, pero, yo estoy pensando en que como tenemos hosting virtuales, vamos a hacer un archivo que se llame mejor, como cada sitio, y dentro de ese sitio, y dentro de ese, dentro de ese archivo, meter la lista de usuarios, para ese sitio, ya vamos a explicar más de qué, de qué se trata todo esto, eh, entonces sería, por ejemplo, para estudio, bueno, podemos hacer así como, estudio, o, puede ser, el, el, tenemos varias variables, que me gustaría explicar aquí, puede ser, podemos utilizar perfectamente, el nombre, el nombre, como el nombre que, que lo utilicé en, en hablado de ustax, en la variable config, en la variable get, tenemos config, que esta variable, en el script de Perl, bueno, etcétera, eh, podemos utilizar el archivo, el nombre del archivo, que se encuentra en, etcétera, en Apache 2, el archivo default de Apache, como le digo yo normalmente, este archivo, eh, puede hacer referencia a ese nombre, o podemos usar, un nombre que esté, dentro de ese archivo, que es el link, el, el URL, que es el que nos va a llevar, eh, por el navegador hacia el sitio, esa es otra variable, podemos usar un nombre de cliente, también, un nombre de cliente, que tengamos en una lista de Excel, a mi lo personal, cual, bueno, podríamos usar cualquiera, pero vamos a usar el, podemos usar el nombre, que es el nombre del usuario, que está en Home, también, eh, si es que tiene el mismo, el mismo nombre que el directorio, para ese usuario, dentro de Home, o podemos usar también, eh, un nombre diferente para el usuario, un nombre para, diferente para el director, y usar cualquiera de estos dos, y si no, pues sencillamente un nombre, aleatorio, un nombre, que se nos ocurra, yo para llevar el orden, bueno, eh, si, bueno, aquí, aquí se puede ver claramente, yo lo tengo aquí en Barlog, eh, vamos a ver, aquí, a la carpeta de Apache, tenemos varios, que ya están, inclusive, que ya están en LogRotate, eh, si no, habría que meterlos por la, por la enorme cantidad, eh, de todos modos, estos, estos, estos logs de Apache, son importantes a la hora de, de ir generando las estadísticas de los sitios, y ponemos como lo, BlueStat, entonces, entonces, aquí se siguen, produciendo ahí, infinitamente, hasta aquí, que se yo, ocupemos solo los de los últimos tres años, por decir algo, el, después, lo que voy a utilizar es esto, que es el nombre, solo que sigue en LogRotate, el nombre del sitio, completo, ok, eso vamos aquí, que es el mismo nombre, que se utilizó entre los logs, pues vamos a hacer aquí el min de estudio, eh, con sites.net, en este caso, ok, y podemos, inclusive, para no tener, mucho, mucho enredo, ponemos, podemos ponerle, guion, passwords, o así, 87 passwords, eso es una buena opción, ok, llegámoslo así, nada más vamos a volver a salvar el archivo, limpio, y ya lo tenemos, si quisiéramos hacer otro para cronos, o para lo que sea, también podríamos hacerlo, y ahora viene el siguiente paso.